Pues amigos y amigas, no podía solventarse el torneo de Buenos Aires de otra forma que con la victoria de Carlos Alcaraz. Era su primer torneo del año 2023, era su primer desafío, por así decirlo, después de estar tres meses fuera de la pista. Y él, de hecho, comentaba y él, de hecho, decía que pocas veces había tenido tantas ganas de volver a la pista. Y yo creo, Col, que esa frase ha tomado sentido a lo largo de la semana en Buenos Aires, con un Carlos que ha ido de menos a más, que ha engrasado todas las piezas de la máquina y que yo creo que ha mandado un par de mensajes. Uno, que físicamente está bien, que no hay ni rastro de esos problemas físicos, de esa lesión que le impidió, de esa desafortunada lesión que le impidió de estar en Australia. Y número dos, si alguien se había olvidado de él en los últimos tres meses, si alguien le empezaba a dejar un poquito fuera de la ecuación para los grandes torneos, a pesar de ser un 250, por sensaciones, por tenis, ha dicho, no me dejéis fuera, yo sigo aquí. Sí, además que en ese primer partido de este torneo con Lazlo Yer, pues parecía que, bueno, se dejaba un set por el camino, sembraba un poquito de dudas, pero yo creo que a partir de ahí ha tenido un torneo de menos a más, ha ido jugando muy bien. Yo creo que también ha plasmado esas ganas que tú has dicho, ¿no, Magic? Esas ganas de volver, esas ganas de volver a competir y de brindarnos ese tenis, ¿no? Que hoy hemos visto en grandes tramos del partido. Y que, bueno, que al final el desenlace ha sido un nuevo título para su palmarés, ¿no? Para su incipiente palmarés todavía, porque todavía le queda mucho por delante, ¿no? O sea, tiene, bueno, incipiente no es porque es campeón de Gran Slam, pero que todavía le queda mucho por ganar. Suma un nuevo título aquí y vamos a ver qué sucede en el próximo torneo, que lo tenemos prácticamente ya. Fíjate, Col, que yo creo que esta nueva victoria nos hace volver a tener un poco de perspectiva en lo que está haciendo Carlitos. Te voy a dar unos datos que son espectaculares. Jugadores en activo, tenistas en activo con más títulos antes de cumplir 20 años, Alcaraz solo está por detrás del señor Rafael Nadal. Nadal ganó 16 antes de cumplir los 20, Alcaraz lleva 7 títulos antes de cumplir los 20 años. Y si nos vamos incluso más allá, si pensamos en ganadores de títulos ATP antes de los 20 años, desde el año 1990 solo hay dos nombres que ganaron más títulos que Alcaraz, Nadal y Andrey Medvedev, el ruso. Alcaraz lleva los mismos títulos que Leighton Hewitt, que yo creo que le puede superar antes de cumplir los 20, y más títulos a esta edad que Djokovic, que Sampras, que Rodik, que Del Potro o que Federer. Yo creo que esto, Col, habla muy a las claras de que el futuro que tiene Carlitos por delante, por si se nos había olvidado, es espectacular. No, hombre, esto desde luego, o sea, el inicio es inmejorable. Dice muchas veces, a ver, siempre hay refranes para todo, que no es cómo se empieza así, no cómo se acaba, pero yo creo que es mucho mejor empezar con un inicio de este tipo que empezar con un inicio mucho más discreto. Eso es innegable. Vamos a ver dónde tiene el techo Alcaraz. Estamos hablando también que la tarta va a estar mucho más repartida en los próximos años, ¿no? Pero, desde luego, la actitud que pone Alcaraz en pista, la actitud ante la victoria, la actitud ante la derrota, y las cualidades tenísticas y fortaleza mental que tiene Carlos, a mí me parece que son los ingredientes perfectos para que nos salga una receta exquisible. Hablando un poquito de la final de hoy, Col, hemos visto un Alcaraz que empezó de menos a más realmente. En el primer tramo del partido, Norri fue el que dominaba incluso con su servicio. Le estaba lanzando bolas bastante incómodas a Carlitos, sobre todo por la zona de revés. Estaba medio errático Alcaraz, pero yo creo que hay un punto de inflexión, amigo, y es el primer break de Alcaraz. Ahí le rompe un poco los esquemas a Norri, ese break le da la confianza necesaria para soltar la derecha, y firma un parcial de 7-0. Igual es verdad que al final se le embarró un poco el partido, pero ha habido tramos de Alcaraz en la final, que yo no sé si a ti, si estarás de acuerdo, pero nos han hecho recordar un poco a ese Alcaraz del año pasado que entró en el circuito y que parecía que no le podías quitar la bola de la derecha, la derecha entraba en combustión y te dominaba como quería. Sí, hemos visto un inicio de partido donde Alcaraz ha empezado con dudas. Norri ha estado haciendo bien todo lo que tenía que hacer para poner en apuros a Alcaraz, pero no ha logrado obtener la ventaja del break. Entonces, claro, conforme han ido pasando los juegos, Alcaraz se ha ido aclimatando un poco al juego que le estaba planteando Norri, y en ese momento que ha llegado el break, Norri ha dicho, bueno, yo es que debería haber sacado un mayor rédito al inicio del partido, por lo menos para sembrar algo más de dudas en la raqueta de Alcaraz. Y poder tener alguna opción más en este primer set no ha sido posible, y en cuanto ha llegado el break de Alcaraz, yo creo que Norri ha tenido un bajón bastante importante. Alcaraz ha empezado a meter bolas a un ritmo frenético y además con una precisión pasmosa, que es lo que le ha dado ese parcial de 7-0, que yo creo que ha sido prácticamente decisivo. Sí que es verdad que luego hemos tenido la reacción postrera de Cameron Norri cuando lo tenía todo perdido, que sí que es verdad que Alcaraz ha tenido un poco más de dudas a la hora de cerrar. Y esas dudas las ha aprovechado Norri para volver a igualar el encuentro, pero sí que es verdad que ya en el desenlace del partido, Alcaraz ha vuelto a sacar el talento y el tenis que le caracteriza y ha terminado el partido, además con una dejada muy, muy bonita. El final ha sido brutal, Col. Próximo objetivo de Alcaraz, ATP 500 de Río de Janeiro. ¿Y qué pasa? Que si echamos un vistazo a la lista de jugadores que va a competir en Brasil, es muy parecida a la de Buenos Aires. Con el nivel que está mostrando Carlos Alcaraz, que ha sido capaz de derrotar sin ceder un solo set y dando una sensación de suficiencia brutal al segundo cabeza de serie y al jugador que mejores sensaciones ha dado en este torneo de Buenos Aires después de él, yo creo que el favoritismo, si ya incluso antes del torneo de Buenos Aires, evidentemente por ranking, por estatus, pensábamos que Alcaraz podía ser favorito para revalidar el título en Brasil y para completar, ¿por qué no el doblete? Ahora, después de lo que ha demostrado en Buenos Aires, después de lo que ha hecho esta semana, muy favorito Carlos por el momento. Es verdad que los partidos y los torneos hay que jugarlos, pero parte como favoritísimo de cara a Río de Janeiro. Sí, favorito en Río de Janeiro. Esto siempre hay que decirlo, cada partido es diferente, no podemos dar nada por hecho, pero sí que es verdad que las sensaciones con las que nos deja Carlos Alcaraz después de este torneo es con la sensación de que en Río puede seguir un esquema muy parecido a este torneo. Yo creo que sin tenerlo a lo mejor un primer partido, porque creo que estaba leyendo que la primera ronda que va a tener es contra el 500 del mundo. Correcto, Mateus Alves. Entonces va a tener una primera ronda. Ahora, yo no creo que vaya a ser trampa, porque al final una primera ronda contra el 500 del mundo va a salir con los galones de un jugador top ante un tenista que probablemente vaya a estar ante el partido de su vida. Muchas veces pasa, cuando te enfrentas a un jugador de este tipo, pues no te digo que vaya a salir derrotado, va a salir a disfrutar, pero bueno, no creo que ese partido le vaya a poner en muchos apuros. A partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que va determinando los emparejamientos, pero sí que es verdad que, como tú bien has dicho, parece que no hay un jugador en el cuadro que le pueda complicar en exceso. Sí que es verdad que a lo mejor Fogni en un día es inspiradísimo, pero... Segunda ronda. Se enfrentaría Fogni en segunda ronda, sí. Pero más allá de eso, parece que Alcaraz no... No voy a decir que no vaya a tener problemas, porque sí es verdad que también es... Antes de que comience un torneo, puede ser incluso menos para lograr un poco a los rivales, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Favorito a priori, Magic... Lo es, lo es, lo es. Que Dios reparto a suerte. Y ya veremos. Pues lo veremos aquí en Punto Break, por supuesto, la semana que viene estaremos con ese torneo de Río de Janeiro. Recordad que Carlitos es campeón del ATP de Buenos Aires. Esta semana hemos tenido campeonato de Danil Medvede en Rotterdam, ahora de Carlitos Alcaraz en Buenos Aires. Todo hace indicar que Taylor Fritz campeonará en Delray Beach, o sea que probablemente esta semana los títulos se lo repartan tres jugadores del top 15. Y nosotros, ¿qué nos veremos? La semana que viene en Río de Janeiro, contándonos un poquito aquí en comentarios cómo habéis visto el triunfo de Alcaraz, si creéis que esta semana le reafirman como uno de los grandes candidatos a todo, ¿por qué no en este año 2023? O si por el contrario pensáis que no hay que sacar conclusiones, que esto es un torneo de ATP de 150, y que, oye, será harina de otro costal los torneos en los que realmente se juega el papeo, se juega lo bueno. Indian Wells, recordemos, defiende semifinales, Miami defiende el título, Madrid defiende el título, Barcelona defiende el título, US Open a final de temporada también defenderá el título, pero para eso todavía queda mucho, Col, aunque lo veremos aquí, ¿o no? Hombre, por supuesto. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no, amigo? ¿Dónde si no? Punto de break. Gracias, Col, abrazo y nos vemos en Río. Adiós.